Alejandra Espinosa, con el corazón roto ante la mala noticia de uno de sus grandes sueños. Desde hace unos años, Alejandra Espinosa sorprendió a sus fans por la pasión tan marcada que tiene por correr. En sus redes sociales hemos sido testigos de sus entrenamientos, de las millas que recorre por la mañana y que la han llevado a participar en maratones en diferentes países. Y es que Lex Nuestra Belleza Latina lo tiene claro, correr los seis maratones más importantes del mundo, entre ellos Nueva York, Boston, Chicago, Londres, Berlín y China. Sin embargo, uno de ellos tendrá que esperar, pues esta mañana recibió una noticia que la dejó con el corazón roto. A través de sus redes sociales, la presentadora de TV compartió la respuesta a su solicitud de inscripción para el maratón de Boston. Estimada Alejandra Espinosa, se puede leer en una imagen con título, Centésimo Vigésimo Noveno Maratón de Boston, aviso de no aceptación. Si bien no es una noticia alentadora, la organización explicó, lamentablemente, no podemos aceptar su solicitud debido a limitaciones en el tamaño de los campos y al número récord de solicitudes recibidas de participantes calificados este año. Más de 36.400 atletas clasificados solicitaron estar en el evento de 2025. Es decir, que a pesar de que la capacidad física de Alejandra y sus tiempos en competencias previas califican para el maratón, la demanda es tan alta que solo algunos de los interesados son aceptados cada año. Auch, escribió junto a la publicación, a la que agregó la canción Todo se derrumbó dentro de mí, de José José. Y es que para ella, este es un sueño que persigue desde hace tiempo y que, gracias a su disciplina, seguirá luchando hasta conseguirlo. A pesar de la negativa de la organización, Alejandra Espinosa continuará con sus entrenamientos tan constantes como hasta ahora, pues su pasión por correr la llevará a distintas carreras para seguir mejorando sus tiempos, un pasatiempo que, además de ayudar con su salud, la ha llevado a compartir grandes momentos con su esposo, Aníbal Marrero, y su hijo Mateo, a quienes se contagiado esa emoción por correr. Por otro lado, en el ámbito profesional, Ale se prepara para la nueva temporada de Nuestra Belleza Latina, concurso que ella misma ganó en 2007 y en el que la veremos como presentadora. Han sido los 17 años más maravillosos de mi vida desde que recibí una gran oportunidad, expresó sobre el camino que tomó su carrera desde aquel día en el que fue coronada como la primera reina en la historia del certamen de belleza de Univision.